El gobierno nacional volvió a la carga con su idea de bajar la edad de imputabilidad. Lo dijo el lunes pasado aquí en la provincia de Mendoza el ministro de justicia Mariano Cunio Libarona. Quieren llevarla a 13 o 14 años. Y a 14 años está bien pensar en bajar la edad de imputabilidad. Sobre este tema vos sabés que hay muchas voces que están completamente en contra y que tienen argumentos que son recontra atendibles, muy válidos. Pero lo que también hay en contra de esa posibilidad es una falsa dicotomía y es a eso a lo que hay que atacar concreta y fuertemente. Esa falsa dicotomía que está reinando este debate desde hace muchísimo tiempo es la que dice que pensar en bajar la edad de imputabilidad sería desatender las causas económicas y sociales que hicieron que esos chicos fueran delincuentes. Es cierto, un joven que mata o que roba lo hace porque primero fue pobre porque primero no estuvo contenido, porque primero no comió bien porque primero vivió en la calle o en un ambiente que no le correspondía que no era el contexto necesario para su correcto desarrollo. Todo eso es verdad. Lo falso es la creencia de que porque tomamos en cuenta ese contexto no vamos a discutir que pueda purgar una pena si roba o mata. Lo falso es creer que porque atendamos a todas esas causas que, insisto, son reales no podamos discutir si tiene que pagar por sus actos. Lo que hay que tomar a partir de ahora entonces es esta pregunta. No es una cosa o la otra como históricamente se ha creído. La resocialización o pensar en lo jurídico. Se puede pensar en ambas. Se puede pensar en una política pública integral que tenga tres miradas. Que justamente vea la forma de prevenir el delito, vea la forma de rehabilitar a quienes ya lo han cometido y que también tenga un enfoque punitivo. ¿Quién dice dónde está escrito que atender la posible baja de la edad de imputabilidad sea no mirar las causas económicas, sociales y sin duda educativas que generaron a los jóvenes delincuentes de la Argentina? Es un debate que en otros lados ya se ha dado y ya se ha saldado. Pensemos en lo siguiente. Se habla mucho de que las cárceles no son un lugar donde se resociabilice a la persona. Y es verdad. Ahora, ¿la calle sí resociabiliza a las personas? ¿Formar parte de una pandilla, robar, violar, ser tranza, resociabiliza? ¿Dar vuelta a alguien, salir de caño, reeduca a las personas? ¿Dónde tiene más chances un joven que probablemente no vaya a continuar con su escolaridad? ¿En la calle, donde está permeable a todo ese entorno, a la presión que ejercen sus propios pares y la intemperie respecto al hambre y respecto a la necesidad y a la posibilidad de reincidir en el delito? ¿O va a tener más chances de terminar su escolaridad en un lugar donde el Estado le diga que sí se está haciendo cargo de él? Todos estos debates no se dan cuando se habla de, insisto, la falsa dicotomía. El delito juvenil está altísimamente relacionado con el consumo de sustancias. ¿A dónde tiene más chances de encontrar droga un joven? ¿Adentro de la cárcel o afuera? O mejor dicho, ¿dónde tiene más facilidad de encontrar droga o de no poder salir de ella? ¿Adentro de la cárcel o afuera? Son todas preguntas que realmente hay que hacerse. Y que ilustran bastante este debate. Es cierto, no es una cosa o la otra. No es resocializar o pensar en la baja de la disputabilidad. Son las dos cosas al mismo tiempo. Claro, no van a ocurrir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tratar de reconstruir las capas y capas geológicas de desigualdad que tiene la República Argentina no se va a dar de un día para el otro. Es más, capaz no pase nunca reconstruir el tejido social, educativo, de contención, de acceso a la salud. Más en un momento como el que estamos hoy, que estamos en un pico de pobreza e indigencia y en el que 23% de los chicos de 4 y 5 años ni siquiera están bien escolarizados. No es algo que se vaya a lograr de la noche a la mañana. E insisto, quizás no ocurra nunca. Entonces es verdad, hay un desfasaje de tiempos. Ese tejido social que hay que reconstruir para pensar después en ver a qué lugares, a qué instituciones vamos a mandar a los chicos que delinquen. Y bueno, vamos a tener que pensar en generaciones. Y las imputaciones sí llegarían el día de mañana. ¿Es injusto? Sí, es injusto. Ahora, es inevitable porque si no la respuesta sería tener que pensar en legislar sobre algo urgente cuando se arregle la Argentina. Y no sabemos si algún día se va a arreglar la Argentina. Hay que pensar en esto, hay que pensar en la posibilidad de que ambas cosas sean coexistentes en una política pública. Y no hay que prohibirse dar esta discusión. No hay que caer en la falsa dicotomía. Se puede bajar la edad de imputabilidad a 14, no a 13 años como vas a escuchar ahora a la ministra Bullrich que quieren poner. Bajarla a 13 años, por ejemplo, sería ir en contra de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene carácter constitucional y que marca que tenés que irte por arriba de los 14 años para la edad de imputabilidad. Pero es un debate que hay que dar. Lo pide a gritos la sociedad argentina, herida profundísimamente por la inseguridad y por el narco. Lo piden a gritos las víctimas de muchos delincuentes, asesinos o ladrones. Y lo piden a gritos ellos mismos porque todos los días, en esta vida que llegan, están arriesgando su salud. Están arriesgando justamente su vida.